Y nos vamos con los carismáticos tres potrillos del estado de Jalisco, bien capitaneados por Andrés Nito Aceves. Y en la cala de caballo tenemos al segundo potrillo, nos referimos a Gerardo Fernández, quien deja 15 metros en dos tiempos para alegrar a su señor padre con 39 unidades de la cala de caballo, ya que fueron 12 de punta, 6 de lados y 2 de medios para 20 adicionales y con 1 de infracción. 39 en los piales Juan Soltero, a pesar de que cuajó dos, inexplicablemente se le salieron, pero en el coleadero se llevaron 100 unidades, convirtiéndose en el mejor equipo en colas, abriendo Diego Ibarra con redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos, seguido de Andrés Nito Aceves, la leyenda viviente también con otro redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y cerrando Gerardo Fernández Abarca, quien logra redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos. Efraín González salió montado en este poderoso toro, que a pesar de la imponente cornamenta, no reparó lo que hubiera querido Efraín, sin embargo sí lo dejó quedarse con 25 unidades, las cuales aportó a la hoja de calificación de los tres potrillos. Y en la terna en el ruedo, padre e hijo lograron consumarla con 60 puntos, ya que Nito Aceves logra 29 de lazo de cabeza y su hijo, el campeón nacional de charro completo, José Andrés Aceves Aceves, se lleva 31 y así ya llegaba a tres potrillos a 220. Pero Freddy Díaz aguanta los reparos de la yegua poderosa que llevaron para tener base de excelente de 20, más tres por jugarle las piernas, uno por quitar el pretal berijero y dos de tiempo ahorrado para 26 unidades. Y así el equipo se acercaba cada vez más al liderato en esta ocasión llevándose 246. Y en las manganas a pie, José Andrés Aceves, el campeón nacional, logra arrancar con 14 adicionales al floreo, base de 12, presentando de rodada su primera oportunidad en las manganas a pie, como podemos apreciar con el sello característico de la familia Aceves, acumulando 27 puntos. En la segunda la cuaja perfectamente, sin embargo, al momento de derribar se le hace la mangana de una sola mano y por ello tiene uno de infracción. Pero eso no lo dejó fuera de combate, ya que en la tercera se lleva rematando de contra morena encontrada, nada menos que 30 puntos, ya con los 14 de floreo, acumulando 60 unidades, pero eso sí, dejando al equipo fuerte con 306 puntos. Y llevándose el reconocimiento de los miles de asistentes que se dieron cita en esta gran charreada del circuito Excelencia Charra, el torneo de los campeones. Y nos vamos con las manganas a caballo del gatillero soltero. Nos referimos al famoso Juanito, quien logra en la primera oportunidad a la base de 12 agregar 10 de floreo, presentando de máscara, utilizando una vuelta excedente para rematar, pero eso sí, llevándose 21 puntos del primer derribe. En la segunda remata girando en sentido contrario de las vueltas de la reata, teniendo base de 16, más 10 de floreo y uno de infracción para 25 puntos. Y se cubre de gloria con 24 en su tercera oportunidad, que remata de Bigotona, más 4 de tiempo para llevarse 74 puntos y quedarse con 380 hasta ese momento. Así que José Andrés, de haber consumado esa segunda oportunidad, se hubieran convertido en campeones de la primera fase del circuito Excelencia. Pero como el Luviera no existe, nos vamos al Paso de la Muerte, después de disfrutar las imágenes donde Juanito Soltero entrega los reconocimientos que le dio el público huichapense. Y en el Paso de la Muerte, el campeón nacional, José Andrés Aceves Aceves, se saca la espina con este excelente brinco, aguantando los fuertes reparos de la yegua, teniendo base de 20, más 3 por realizarlo en el primer cuarto, 2 del cuarteo, 3 de reparos, 1 por la manera de bajarse, y a pesar de los dos de infracción, acumula 27 y con ello cerrar con 407 puntos del subliderato del circuito Excelencia Charra.